Dedicada a mi amigo Ethan Estés donde estés Su nombre es Ethan, yo le conocí en la orquesta Su historia es muy real, sé que creerlo cuesta Entre semana curra pero contrarresta El viernes noche con sus colegas de fiesta Las doce en punto da comienzo el botellón Aquí el asunto es ponerse ciego a Ron Todo empezó cuando ella apareció Con su mirada de luto y su extraña infección Su nombre es Blanca, se la presenta un amigo Al acercarse siente algo así como vértigo Con solo tontear ya es cómplice y testigo Del toque amargo y turbio que ella trae consigo Horas más tarde pasa algo quebrantador Con cinco copas y el momento de furor Se acerca Blanca y su perfume tentador Y es entonces cuando el pobre Ethan cometió el error Y cuando cometió el error Y cuando cometió, cuando cometió el error Y cuando cometió, cuando cometió el error Y menudo error Pasan los días y quiere volver a verla Quiere besarla y verse otra vez en jet lag Salir de fiesta juntos, volver en zig zag Después en par de citas empieza a quererla Y poco a poco Blanca en él deja una huella La necesita, no puede vivir sin ella Como un alcohólico apegado a la botella Cuando ella la besa, dice que ve las estrellas Que piense en ella es cada vez más frecuente Él nunca reconocerá que es dependiente Blanca suele causar ese efecto en la gente Te descuidas de Trump, pues las apariencias mienten ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!